Hola que tal, vamos a practicar lo que aprendimos en el tutorial anterior los materiales, pinturas, pinceles, cartulina y mucha creatividad vamos a pintar una rosa primero vamos a hacer los pétalos, recordemos que tenemos que hacer mucha fricción en el pincel como vimos en el tutorial anterior tenemos que hacer mucha fricción y dar el movimiento al pincel en zigzag para poder obtener esta pincelada vamos a hacer los capullos para los capullos, entonces recordemos tipos de pincelada que vimos en los tutoriales anteriores la pincelada de N y la pincelada de U realizamos cada uno de los capullos lugares donde creamos que sea conveniente voy a hacer 5 aquí, en esta cartulina cada uno pues tiene la opción de poner la cantidad de capullos que quiera, la cantidad de hojas que quiera recuerden esta es solamente una base para que practiquemos lo que hemos aprendido en los tutoriales les recuerdo si no se han escrito suscribirse por youtube a mi canal para poder obtener de primera mano los tutoriales de pincelada estamos aprendiendo a pintar sombreros primero practicamos en cartulina luego practicaremos en los sombreros primero vamos a hacer esta rosa ahora pasamos a hacer la hoja, recuerden en el tutorial que vimos la pincelada de la hoja que realizamos la cantidad de hojas que creamos conveniente dependiendo del espacio manejar el espacio y la pincelada de la hoja manejamos los colores creo que estos colores convienen van bien aquí con esta cartulina negra cantidad de hojas que cada uno estime convenientes voy a realizar cuatro y ahora los detalles las hojitas de los capullos el céfalo y cada uno de los detalles que estime conveniente voy a hacer un arevesco recuerden que en el tutorial vimos como se realiza el arevesco para poder obtener mejor el detalle recuerden cada detalle es el que hace único la pintura espero que les haya gustado recuerden suscribirse suscribirse en mi canal de youtube para obtener mas tutoriales y 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